¡Hola! Bienvenidos a El Cuaderno de Campo, yo soy Isalot y se me ha ocurrido hacer de nuevo un vídeo enseñándoos mis plantas aromáticas, ya que el que hice el año pasado tuvo mucho éxito, muchos de vosotros me dijisteis que quería que hiciera más vídeos en esa línea y como el año pasado cuando grabé ese vídeo, algunas de las plantas eran pequeñitas, estaban recién plantadas, pues he querido hacer otro para enseñaros cómo están ahora, que están mucho más grandes, aunque en este vídeo no voy a hablaros de los usos medicinales de estas hierbas, ya que para eso tenéis el vídeo anterior donde lo expliqué bastante bien. Os dejaré abajo el enlace por si no lo habéis visto, para que podáis verlo, porque hay muchísima más información sobre para qué sirven cada una de esas plantas. Así que, ¡vamos allá! Bueno, algunas de las plantas que tengo se dan mucho mejor en esta zona y otras se dan menos. La verdad es que aquí da bastante el sol, no tengo toldo y por eso algunas toleran mejor este sitio y otras no. Bueno, aquí tenemos la salvia rusa que os enseñé el año pasado, la podé, como podéis ver, ya no tiene esas varas tan largas y tiene que dar flor. Aquí tenemos un tomillo que ya ha dado flor, el romero que es rastrero, la salvia que cuando os la enseñé era minúscula y para que veáis cómo se ha puesto de grande y es de semilla. Yo planté la semilla y se ha puesto realmente frondosa y está completamente preciosa. Aquí tenemos el otro tomillo que ha crecido bastante, chantolina o abrota no hembra, que está dando flores, aunque todavía las tiene muy pequeñas. Es una planta que me encanta, me parece realmente preciosa. No es la típica planta que tiene flores espectaculares como por ejemplo los gladiolos, pero a su manera es espectacular y sobre todo tiene un olor espectacular. Después por aquí arriba tenemos una ruda, que también es de semilla. Todavía tiene que dar flor, me encanta tener siempre una ruda en casa. Luego tenemos la melisa, que aquí la verdad es que no tira muy bien. La tenía puesta a la sombra, pero era un desastre, se estaba secando entera, la puse al sol y está un poco mejor. Pero realmente parece que no le gusta mucho este lugar. Esto no es aromático, pero está aquí y es un fresal, que son fresas silvestres, que me encantan. Y todos los días como porque da muchísimas. Están buenísimas. Ahora no tiene mucho porque esta mañana me puse morada. Comí un montón. Aquí está la mejorana, que tiene flores. El perejil, que realmente aquí no se da bien el perejil en este sitio. Yo imagino que porque el perejil, como la mayoría de umbelíferas, son plantas que crecen en los arroyos. Entonces aquí al sol, por mucho que la riegue, la verdad es que no le gusta el sitio. Esta es una planta que se ha usado siempre en mi familia, crece en el campo. Es difícil de encontrar en los libros, es parecida al orégano. Se llama calamento o calaminta, pero en Córdoba la llaman yerba nieta. Aquí tengo otra salvia porque es que tenía un montón de plantitas de salvia y no podía dejarlas. Es que me encanta. Es que la salvia es preciosa y es una de mis plantas favoritas. Después aquí debajo tengo una lavanda que tiene un montón de flores. He intentado entutorarla, pero es una salvaje realmente. Y hace lo que le da la gana y se sale de los tutores por todas partes. Pero bueno, no me importa porque es muy bonita y además fijaos qué flores ha dado. Y esta lavanda es nueva, ¿eh? Es una lavanda completamente nueva. Aquí tengo el llanten mayor comido por los caracoles. Estoy siempre echando antilimacos, pero ¿qué queréis que os diga? Es que les encanta. Les encanta. Haga lo que haga y eche el antilimacos que eche. Siempre está comido, siempre. Y en esta parte pues tengo más lavandas. Esta todavía no ha dado flores, pero está espectacular. Es una lavanda dentada. Me acerco más para que lo podáis ver, que tiene las hojas dentadas. En medio he plantado algunas capuchinas, que en este caso todavía no han dado flor. Luego tengo aquí un cantueso, que está recién entutorado porque siempre me crece hacia la derecha, tumbado. Y tengo aquí más capuchinas y la otra lavanda, que no está en su mejor momento porque hace muchísimo calor y está un poco tostada. Aquí estamos a 2 de junio, pero hace muchísimo calor, muchísimo. Así que ya las plantas empiezan a resentirse. Y esto es lo que suele pasar, que se achicharran. El mes pasado, por ejemplo, no estaba achicharrada, pero así es como se quedan. Y luego cuando llega el otoño, pues se pone mejor. Y bueno chicos, pues espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que si tenéis ideas de otras cosas que queréis que os enseñe, de plantas, o de jardinería, de fitoterapia y todo eso. Si queréis, me lo podéis escribir en los comentarios y me dais ideas. Así que bueno, ¡hasta pronto!